5, 4, 3, 2, 1, 0 Correta, 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 correta Más aquí, más aquí, agachadita, agachadita Baila, baila papá, baila, tienes que bailar, el hombre también tienes que bailar Eso, 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 eso A lo voy a dirigir, a lo voy a dirigir 5, 4, 3, 2, 1, 0 Pudo con las dos, ¿ah? Pudo con Un aplauso para él Es la primera vez que hay una final en donde cargan a dos, al mismo tiempo Nunca pasaba, Osvalito ya estaba rojo El cachacá Muy bueno, Osvalito, que tal fuerza Muy bien, ellos fueron 3 ganadores Felicitaciones Por primera vez en nuestra historia, 3 ganadores Muy bien, felicitaciones Regalo de ganadores para los 3 Regalo de ganadores para los 3 Obviamente, como es Navidad, Maricielos son para los niños, ¿verdad? Por supuesto Gracias a ustedes y feliz Navidad Lo mejor para el otro año Gracias Me divirtieron un poquito ¿Listo? ¿Listo? ¿Una foto rapidito? A ver ¡Eso! Ahí están los campeones mundiales Directamente derretidos a la final de Lima Se lo llevan a Gisela, ¿no? ¡Claro! Vamos a bailar en el DRAI SHOW, ¿no? Se lo voy a llevar a Gisela Lo lo he hecho muy bien, ¿ah? Súper bien ¡Listo! Chicos, ustedes quieren que traiga un amigo Otro amigo que me ha venido a acompañar por Navidad Mira, él es blanco, le gusta el frío Es blanco Es blanco Y es gordo ¿Cómo se llama? No escucho bien ¿Cómo se llama? El muñeco de nieve El muñeco de nieve El Frosy El Frosy se llama Pero yo tengo a mi propio muñeco de nieve ¿Sabe cómo se llama? ¡Frosty! ¡Mi amor! ¡Claro que sí! Frosy viene desde el Polo Norte Muy, desde muy lejos A visitar a todos los niños aquí en Cerro Verde Aquí en Arequipa Y yo quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso ¡Frosty! ¡Fuerte aplauso para él! Frosy se llama Un amigo sin nublar ¡Hola! ¡Y vienen hasta el Polo Norte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy, gente! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! A borrar y un bastón y un pala de color. El Frosty se llama, yo lo quiero tanto a él. Porque siempre me acompaña cuando llegan a brillar. Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor. Ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi casa. Ven a mi casa, ven a mi casa, yo lo seguí muy bajo. Ven a mi casa, ven a mi casa, es la vida de Dios. Oh, Frosty se aleja siempre que me ve llenar. Corriendo voy a su lado, pues conmigo voy a hablar. Oh, Frosty recuerdas cuando yo te conocí. Me encontraba sola y triste, pero tú me haces feliz. Me haces tanto sombrero y poniendo tu brazo. Y tu banda de color, me mando una canción. Oh, Frosty te quiero, nunca te voy a olvidar. No sé quién vendrá, sabénme siempre que es la Navidad. Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor. Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó. Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor. Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó. Ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi casa.